Una tumba cubierta de flores y una cruz con sus letras grabadas Es el último adiós que me queda de mi padre que tanto adoraba De rodillas frente a un crucifijo he llorado con mucho dolor Impronándole a Dios que te guarde para siempre en su eterna mansión Padre mío que estás en el cielo que descansas allá en tu morada No te olvides que dejas a tu hijo con la pena clavada en el alma La tumba cubierta de flores y una cruz con sus letras grabadas Es el último adiós que me queda de mi padre que tanto adoraba De rodillas frente a un crucifijo he llorado con mucho dolor Implorándole a Dios que te guarde para siempre en su eterna mansión Madre mío que estás en el cielo que descansas allá en tu morada No te olvides que dejas tus hijos con la pena clavada en el alma No te olvides que dejas tus hijos con la pena clavada en el alma No te olvides que dejas tus hijos con la pena clavada en el alma No te olvides que dejas tus hijos con la pena clavada en el alma